Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las cuatro de la tarde te trae Entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del cordo regalón Platita, platita, con el minuto regalón, pon atención a nuestros comerciales Y la estrella del programa, la parodia del Campeche Ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar Hola mi gente, hola mi gente, aquí vengo llegando Con mi guitarra yo vengo parodiando Oye mi gente, aquí vengo llegando Con mi guitarra yo vengo parodiando Porque está comenzando, farandoleando Porque está comenzando, farandoleando Tocando guitarra me la paso especial, este es el programa del artista nacional Tocando guitarra me la paso especial, este es el programa del artista nacional Oiga Estamos agradecidos, que yo me voy rumbo al sur Estamos agradecidos, y yo me voy rumbo al sur Saludos para Bahía Azul y al Hotel Camor Saludos para Bahía Azul y el Latino Camor Que el 4 de marzo, hace días que eso pasó Un tremendo evento que el gordo organizó Donde la gente la pasan, y la estuvieron gozando Con la voz del duende, ese que se llama Iván Bolaño Con la voz del duende, con ese que se llama Iván Bolaño Pero sigue la fiesta, se lo cantamos a usted El 19 de marzo, que es el día de San José Pero se viene la fiesta, y se lo canta usted El 19 de marzo, que es el día de San José Oiga La gente está muy contenta, y hasta la noche se le hace larga La gente está contenta, y hasta quieren una noche larga Con la voz de los ochenta, Víctor Capusca de Abracadabra Con la voz del loco ochenta, Víctor Capusca de Abracadabra Oígale Y ese evento va a ser aquí en Barrio Octurno Aquí nomás Aquí nomás en Este lugar bonito que se llama True Blue Ay papá, True Blue ¿Cómo es, cómo es? True Blue True Blue True Blue Para un saludo especial para una gran amiga, colega de radio Que nos está sintonizando el día de hoy Katia Ulate, locutora Locutora y conductora de Radio Costa Rica Saludos para ella Ay Katia, saludos para vos Ay, qué manera Katia Y mandamos con mi parodia Y yo sigo cantando Saludos a Katia Ulate Que nos está escuchando Saludos a Katia Ulate Que nos está escuchando Y aquí estamos alegres Un saludo sincero Para toda nuestra gente Y en especial a los cumpleañeros Para donde la gente Y en especial a los cumpleañeros Le mando saludos a que yo sigo parodiando Al que esté en su casa Al que está breteando Como la tarde que no termina Al que esté en la bodega O el que esté en la oficina Como le digo Un saludo sincero Al que ve en el taxi O al camionero Oígale compadre Steve Que aquí vengo parodiando Como se llama el programa Se llama Paranduleando Paranduleando Como se llama el programa Se llama Paranduleando Paranduleando Oígale Ay que manera Que me dice José Ortiz El gordo Me pareció una linda gatita Aquí estamos papá Desde Desde Colón Panamá Desde el restaurante Desde el restaurante Rauche Mi distinguido amigo Campeche ¿Cómo está José Ortiz? ¿Todo bien? El gordito regalón Saludo para vos Desde Colón Panamá Linda mi gordo Que bárbaro Pasándosela rico Allá en una piscina Debe estar contento Y comiendo Y comiendo rico Camaroncitos Mi seguido amigo Campeche Me estuviste Anunciando Y diciendo En esa parodia No sé si lo hiciste Para que lo hagas otra vez Cantando Darle las gracias A la gente linda De De Bahía Bahía Azul De la gente linda Del casino 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 Camur Allá en Quepo Que nos hicieron el honor De presentar a esa gran voz Costarricense El señor Iván Bolaños Cantando Salsa